Se ha acabado todo, ¿verdad? Deberías pedirle matrimonio formalmente. ¿Quieres casarte conmigo? Lo único que hace ese tipo es engañar a quien se cruza en su camión. Estoy enamorada de él. ¿Te vas a arrepentir? Señor Morata, ya está hecho. Hay una denuncia contra usted. Mi hija, el domingo a las 10 en Antena 3.